Ciudad de México, El Universal. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CSE, considero como una mala noticia para el abastecimiento de gas natural y no hacer licitaciones en fracking, como anunció el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Necesitamos más participantes en el mercado que puedan brindar más opciones, y que nos ofrezcan gas natural a muy buenos precios y competitivos, sobrayó Castañón durante el evento 25 años de la Autoridad de Competencia en México. El empresario destacó que importamos 80% del gas que consumimos. ¿Cómo podemos producir gas en México? Señaló Castañón. Comentó que en la cuenca de Burgos, por ejemplo, se daría el efecto popote, porque absorberían el gas del otro lado de la frontera, lo entubarían y lo mandarían y venderían a México, posiblemente de gas que salió del subsuelo del país. El encarecimiento del gas va contra la competitividad, y afecta los precios para el consumidor final, puntualizó.Pilen más electricidad. Castañón hizo un llamado al gobierno de transición para que continúe con la apertura y atracción de producción privada de electricidad, porque la producción privada de electricidad tiene costos de 10% o 30% inferiores a la Comisión Federal de Electricidad. Indicó que contar con mayor cantidad de actores invirtiéndose traducirán mejores precios y mayor productividad.